buenas chicos bienvenidos a otro unboxing tenemos aquí un producto que si os digo de verdad ahora mismo estoy dudando de donde lo adquirí creo que es de banggood en el link de descripción ya pondrá donde es pero es que pedí dos similares uno en cada tienda y este ahora mismo por la bolsa que era gris que lo he abierto ahora mismo pues debería ser de banggood entonces sí vale sí que son de banggood bueno son unas luces solares vale como podéis apreciar el título ya he traído varias de estas en la caja un poquito regular pero bueno lo que viene desarmada no es que se haya golpeado pero que esto va pegado aquí y no vale esto es la típica estaca que lleva todas estas luces navideñas y aquí tenemos digamos la placa con los leds que esto lo engancharíamos así y ya apretaríamos esta tuerca para regular la distancia o sea el ángulo que queramos y ya esto pues lo colocamos en una maceta similar y aquí están las bombillas este es el es un modelo la verdad que yo tuve uno que todavía tengo vale que podías ir cambiándole los los ciclos de la luz digamos iban atenuándose lo cambiaban iban haciendo puede todo un poquito el modo este automático que tienen las tiras por ejemplo rgb que van cambiando los colores bueno modos y ahora pues no sé por qué debido a que tan sólo traen encendido apagado y o están fijas o están parpadeando lo traen más antes sí que lo traían no sé si queda la casualidad de que no compro las caras compro la barata y una barata las más baratas y no traen esa función pero pues no consigo que funcione son 50 led vale 5,2 metros en teoría por aquí para aguantar intemperie vale la plaquita solar y bueno pues aquí tenemos los dos botones el de encendido y el de modo el de encendido es este no sé si ahí bueno como veis queda luz o sea están encendidas vale pues cuando yo la tapo para ver como si tuviera oscuridad ahí podéis ver voy a apagar las luces tampoco que tengan una potencia sagrada porque claro tiene que tener una batería para aguantar toda la noche y bueno ahí los estáis viendo de día como se ven aquí en este lado están las naranjas y las rojas y a este lado están las verdes y las azules pero ya son 50 25 25 y luego tiene el otro botón de moda que es como he dicho yo antes a ver perdón aquí el moda o están parpadeando vale como veis o las dejamos fijas no hay más modos ya digo tengo otro que pues por eso estoy y voy renovándola porque ya lleva como tres años que llevo poniendo y la batería claro de usarla un mes mucho y luego ya no se habla en todo el año y el controlador que hacía a cabo es un producto chino pues se acaba jodiendo y voy renovándola pero no encuentro ningún modelo igual y ahora mismo si lo giro como ya le da la luz pues se apaga vale así que tan sencillo como eso ya traje otro de unas blancas que me habían traído mal bueno al final me lo han reembolsado y claro el producto yo lo pedí de unas características y ellos me lo traen de otra pues así que bueno pues aquí tenéis la luz navideña solar la verdad es que yo estoy encantado con ellas no sé ya cuántas tengo si tendré ahora contando las antiguas y las nuevas pues a lo mejor tengo 5 o 6 luces de estas 6 o 7 no sé pues voy renovándola pues ya digo la otra que tengo cada por tres iba más veces mal que bien es que se encendían todos entonces hay que renovándola porque bueno son productos chinos y van fallando precio precio ahora mismo está este modelo en concreto en un modelo rgb o sea como veis está en 7 con 47 a día de hoy a día de hoy 16 de noviembre luego ya si la queréis bueno sea el mismo precio si la queréis en en cualquier otro color o sea todas las luces del mismo color pues tenéis color azul tenéis blancas las tenéis como rosas las tenéis moradas las tenéis rojas y amarillas vale verdes no así que bueno os dejaré el link abajo y ya podéis adquirirlas etcétera a ver las características os interesa o no adquirirlas o si queréis otra bueno yo dejo las impresiones de estas que son las que he pedido esta vez las tenéis con más leds eso sí es verdad las hay con 100 y 200 leds pero claro ya de 200 leds te vale 16 euros casi la la esta la la tira de leds pero bueno vosotros sois libres de si necesitáis más pues más pero eso sí como lleve la misma pila o la misma placa y el mismo tamaño pues eso es como si tienes que llenar no lo mismo llenar un vaso o sea con una jarra tres vasos que llenar 10 está claro que vas a echar menos iba y van a haber menos pues para durar menos porque tiene que repartir más energía para más bombillas así bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un saludos hasta la próxima